Saludos, en este video les explicaré sobre la campaña que estamos manejando de crowdfunding en Idea.me en alianza con el bacanazo. Bueno, ¿qué es lo que queremos mediante ayudas técnicas para personas con discapacidad? Elaborar 50 videos en el cual le enseñemos a la gente cómo elaborar soluciones que le ayuden a personas con discapacidad. Ahora una pequeña traducción en inglés. Bueno, ahora entonces una pequeña reflexión. Vamos a pensar, ¿por qué la importancia de esto? O sea, ¿por qué ustedes deben aportar a este proyecto, a estos videos que la gente se beneficie? ¿Por qué deberías ayudar a estos videos? Bueno, la razón es la siguiente. Vamos a pensar con una pregunta que les vamos a hacer. I will ask you a question. Let's think. Bueno, imagínense que ustedes, por ejemplo, quisieran escribir cuando están en el colegio o usar una tableta o usar un celular y no tienen su mano. Tienen la mano amputada. Imagine if you want to write, for example, in school or in work or use the cell phone or the tablet and you don't have your hands. You have an amputation. So, how you write? Bueno, otra pregunta es, por ejemplo, vamos a usar el computador y no podemos ver. O sea, una persona invidente. Entonces, ¿cómo usa el computador una tablet o un celular o un equipo electrónico a alguien que no puede ver? How do you use a computer if you cannot see? Blind people, how can they use a computer, tablet, cell phone, technology. Entonces, eso pasa mucho también. Algo tan simple como estar en la casa, una persona con discapacidad auditiva y están tocando la puerta, knock, 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 y no lo escucha. Timbran, ring, y no escuchan. Entonces, tampoco puede hacer esto. For example, someone with... They cannot hear. Deaf person. If someone is knocking on the door, how they can know if someone there? They cannot hear. So, that is a big problem. También personas, por ejemplo, que no se puedan comunicar, que no puedan comunicar, que no puedan hablar y tienen un dolor de estómago, tienen un problema, ¿cómo hacen para comunicarle eso al padre o al cuidador? Es un gran problema o que quieren algo de comer. Also, for example, someone that has communication problems, cognitive disability, how they can tell other people what they want. If they have a headache, if they have a problem, if they want to eat something. Entonces, bueno, eso los llevaba a reflexionar, a pensar cómo diferentes tipos de discapacidad nos dificultan cosas que para todos hacemos en la vida diaria. Comer, vestirnos, jugar, trabajar, estudiar. This makes you think, for some people with some disabilities, how difficult is life in things we do every day, like study, playing, working. Para esto tenemos soluciones. Hay soluciones que se llaman ayudas técnicas. También hay software especializado. El problema es que es muy difícil de conseguir. La gente no sabe que existe, no sabe dónde se consigue, cómo funciona, no sabe nada de eso. Entonces, no sabemos. Y cuando averiguamos eso, es muy costoso. So, there is a solution. Assistive technology devices and special software, accessibility software. But, most people doesn't know where to download it, where to buy those things. And if you get to know where to use that, where to find those devices, they are very expensive. En Colombia no se consiguen, deben ser importados. Entonces, en Colombia, we cannot find those devices. En Latinoamérica, it's very difficult. You have to bring them from other countries, so it's even more expensive. Y la discapacidad está relacionada a pobreza. Disabilities related, people with very poor. Entonces, lo que nosotros desarrollamos son ayudas técnicas de bajo costo. Nosotros promovemos el uso de dispositivos muy simples. Aquí tengo algunos en la mesa. Por ejemplo, esto es un mouse que inventamos para manejar con el pie, un balón especial de fútbol. Todas las alternativas comerciales a esto valen cientos o miles de dólares. Y nosotros lo hacemos por centavos o con dólares, con materiales que se consiguen a nivel local, en una tienda, en la ferretería, que tenemos en la casa guardados. Y eso es lo que queremos enseñar en los 50 videos. Porque la tecnología es tan expensive, la tecnología de assistive technology, construimos una tecnología de assistive technology con materiales de todos los días, que puedes encontrar en tu barrio local. Aquí hay una caza especial, una boca para controlar la comida, un montón de pequeñas ideas que puedes construir por ti mismo con materiales de costo. Eso es lo que enseñaremos en los videos. Cómo hacer estos aparatos también en el tema de software, de dónde descargar el software que sea gratuito de accesibilidad para ayudar a las personas con discapacidad. Pero entonces lo que se trae es formación de formadores. Esos videos los subiremos a internet de forma gratuita para que miles de padres de familia, profesores, los dueños de las fundaciones, los líderes de la comunidad aprendan a elaborarlos y en cualquier parte del mundo, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, en otros países, aprendan a elaborarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar 50 videos explicando cómo construir 50 tecnologías de assistive technology para que todos en cualquier país, no solo en Colombia o en Latinoamérica, en cualquier país del mundo, van a ver videos de YouTube por gratis. y es una solución de paso a paso. Simplemente compras el material, usas el dispositivo y ayudas a las personas en la comunidad. Para padres, para líderes de la comunidad, para profesores, personas en los hospitales. Así que todo el mundo puede ayudar. Entonces, eso es lo que estamos promocionando. Vamos a mostrar ahora unas imágenes de algunos, un video pues muy bonito que los va a acomodar de un caso, que vean cómo tiene este impacto. ¿Cuánto no escribías con Amanda? ¿Hace cuánto? Tenía 14 años. Carajo. Y ahora, creo que sí lo voy a hacer. Y espero su apoyo. Nosotros somos una pequeña fundación desde Medellín, llamada a todos, podemos ayudar. Este es nuestro primer acercamiento al crowdfunding. Entonces, por favor, colabórenos. Cualquier ayuda es bienvenida. Un dólar, cinco dólares, diez dólares, lo que quieran. A las personas que ya nos colaboren un poco más, por cada cien dólares que se logren, agradeceremos a las personas que nos colaboraron en ese video. Entonces, el video tendrá de ver en los aportes en los créditos, quienes nos colaboraron. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a grabar estos videos, dando los créditos a quien nos ayudó. Puedes ayudarnos con $5, $10, $20, $50, cualquier cosa que puedas. En los créditos en el video, vamos a agradecer a todos los que nos ayudan. Por favor, vamos a ver algunos videos y algunas imágenes comparando las tecnologías bajas y las tecnologías bajas. Así que ustedes entienden cuánto importante es lo que está haciendo. Mi inglés no será el mejor, pero espero que les haya gustado nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Esperamos su apoyo. Saludos. Gracias. Gracias.